Desde que ya me sabía que eras especial Existen bodas así Con esa única humildad Con la que respondas cuando me hablas Algo nuestro le llamar internacional Es un amor tan real Que por más lejos que vayas Siento que te quiero cada día más Contigo A ti juntarme en la naturaleza Mirar y sentir como besas Cerrar los ojos y solo imaginar Tanto Nena es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más Tanto Que ya no puedo controlarlo Yo tampoco puedo explicarlo Porque si te quiero más y más y más y más Desde que te vi sabía que eras especial No existe otro como tú Con esa sensualidad Y lo que provoca es cuando me hablas Algo nuestro le llamarías celestial Es un amor tan real Que por más lejos que vaya Nuestra estrella siempre va a brillar A disfrutar de la naturaleza Mirar al cielo y sentir como besas Cerro en los ojos y solo imaginar Que encantó Que encantó Nena es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más y más Tanto Que ya no puedo controlarlo Yo tampoco puedo explicarlo Porque si te quiero más y más y más y más Desde que te vi sabía que eras especial Existen pocas como tú Iluminó, iluminas Y llena mi vida oscura con tu luz A lo nuestro le llamar internacional Es un amor tan real Que por más lejos que vayas Siento que te quiero cada día más Contigo Adiós también la naturaleza Mirar al cielo y sentir como besas Cerrar los ojos y solo imaginar Te encantó Nena es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más y más Tanto Que ya no puedo controlarlo Yo tampoco puedo explicarlo Porque si te quiero más y más y más y más Jure que no volvería a sucederme de nuevo Jure que no volvería a sucederme de nuevo ¿Y a qué hora estás? Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Hablando de amar Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Hablando de amar Tú tienes algo en mi sueño Tú tienes algo en mi sueño que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabética Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Cada que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Uh oh Uh oh Uh oh Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh oh Uh oh Uh oh Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Y cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Que al Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Why? 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 You got me singing mama Why? 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 You drive me crazy mama Why? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, guapa! 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 Para olvidarme de una sirena que pisa mientras tomando el sol Con puertos de milagricos, mamá y cabal Venera, venera, con la cintura prendida candela Venera, venera, con la cruz de la cruz de la cruz Venera, venera, con la cruz de la cruz de la cruz Venera, venera, con la cruz de la cruz Venera, venera, con la cruz de la cruz de la cruz de la cruz Venera, venera, con la cruz de la cruz ¡Aguanta Brasilia! ¡Muyores por él! 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 ¡Muyores por él!